Anuncia resultados de un proyecto social con niños y adolescentes. Ricardo Cortés nos dice en qué consiste desde nuestra unidad móvil. Ricardo. Este Mediván es un proyecto que busca regular el uso del internet en menor edad y también adolescentes aquí en Panamá. Desde el taller que llevaba realizándose ya dos días en la ciudad capital con infantes de toda la provincia del país, hoy concluyó e increíblemente las conclusiones a las que llegaron los niños es que hace falta mayor regulación por parte de las autoridades en el tema del manejo de internet y el acceso a información que tienen los infantes. Pero escuchemos lo que indicaba a Next Noticias, uno de estos asesores internacionales que participó y estuvo con los niños durante estos dos días de talleres. Lo primero, la madurez de estos niños, estamos hablando de que aquí participaron niños entre los 11 y 15, 16 años. La mayoría de ellos estaba entre los 11 y los 13 años. O sea, no estamos hablando de niños, de adolescentes en su mayoría, sino más bien de niños. En el uso de internet parece haber una madurez y un conocimiento tanto de la potencialidad que tiene el uso de internet como de los riesgos que se curan. Y lo que... Iván, sorpresivamente los resultados indican que los niños aquí en Panamá tienen conocimiento de los pros y contras que tiene el internet. Pero escuchemos, Iván, lo que indicaban los propios niños que participaron de este evento sobre esas recomendaciones que le dan al gobierno para que le den un poco más de vigilancia a las informaciones que pueden encontrar los infantes vía internet. Iván, lo que nos ha hecho es expresar sus opiniones al mundo y que le estamos pidiendo como una cooperación pequeña a ciertas instituciones e autoridades para que aprueben ciertas normas y leyes que colocamos y estuvimos discutiendo estos dos días largos y que no fue tan fácil dejar cosas allá en nuestra provincia y venir acá, dejamos muchas cosas allá en nuestro colegio. Iván, esto nos queda una experiencia muy bella porque sobre esto pudimos aprender sobre lo que son los riesgos que podemos causar al utilizar de manera adecuada el internet los peligros que nos pueden provocar como el ciberbullying. Iván, este proyecto que lleva por nombre Conexión es una iniciativa internacional que conlleva a países como Costa Rica, Costa Rica también, El Salvador y que manejan el tema del acceso al internet por parte de los menores de edad y también la regulación. Este análisis que hoy se dio en el CENIAF aquí en Panamá será presentado y comparado con otros países de la región latinoamericana para al final presentar un solo informe que sería iniciar una ley para regular el uso del internet en menores de edad. ¡Gracias!